Hola a todos. Si les preguntas a tus amigos qué barco es el más famoso de la historia, la respuesta en la mayoría de los casos será la misma. Por supuesto, el legendario Titanic. Su historia está llena de misterios. Al principio fue una fuente de esperanza, de orgullo nacional y una prueba de triunfo del espíritu humano. Pero pronto se convirtió en una fuente de nostalgia y dolor, cuyo grado no puede describirse con palabras. El día en que el Titanic se sumergió bajo el agua, permanecerá para siempre como uno de los días más dolorosos de la historia de la humanidad. Y aunque han pasado más de 100 años desde el trágico suceso, nadie lo ha olvidado. Y el interés por el transatlántico no ha desaparecido. Hoy te contaremos algunos datos sobre el Titanic que te sorprenderán. Hubo oportunidad de salvarlos a todos. El 14 de abril de 1912, a las 23.40, el Titanic chocó con un iceberg, recibiendo daños fatales. Un par de horas después, a las 2.20, el barco se rompió en dos partes y en pocos minutos se hundió completamente. Durante todo ese tiempo, la nave envió señales de auxilio que no pasaron desapercibidas. El transatlántico RMS Carpathia se apresuró a llegar al lugar de naufragio a máxima velocidad, pero desgraciadamente llegó una hora y media después. Todo lo que pudo hacer la tripulación del Carpathia era recoger a los 710 sobrevivientes del naufragio, pero la historia podría haber sido muy diferente. Solo después de un tiempo, se supo que el transatlántico RMS Carpathia no era el barco más cercano al Titanic. Alrededor de las 0.45 de esa terrible noche, los oficiales del Titanic notaron las luces de otro barco en la distancia. Era el SS Californian, pero el barco no respondió a las llamadas de auxilio. El capitán del Titanic intentó desesperadamente llamar la atención de su colega, disparando bengalas blancas. Puede parecer sorprendente, pero los vigilantes del SS Californian vieron cada una de ellas. La tripulación despertó inmediatamente al capitán, pero este, por desgracia, no dio ninguna importancia a lo que sucedió. El único operador de radio que podía recibir la llamada de auxilio estaba durmiendo en ese momento. El SS Californian decidió que los misiles eran solo una señal de una nave desconocida que se había detenido en el hielo, así que el barco de pasajeros que estaba muy cerca simplemente pasó de largo. Hoy en día, los expertos están de acuerdo que el SS Californian podría haber salvado muchas o tal vez todas las vidas que se perdieron esa noche, es decir, más de 1.500 personas. No se conoce a todas las víctimas Por supuesto, toda tragedia mundial va acompañada de un gran número de investigaciones complejas y muy exhaustivas. Si miras las cifras oficiales, resulta que las víctimas del naufragio fueron 1.514 personas. Pero la realidad es mucho más complicada. Se desconoce el número exacto de víctimas. Podrían ser 1.490 o 1.635. Es más, las investigaciones no fueron muy útiles. Hasta ahora, nadie conoce los nombres de todas las personas que fallecieron en el Titanic. Cuando los cuerpos fueron levantados del fondo del océano, se descubrió que muchos pasajeros viajaban con nombres falsos. Además, había demasiada gente. Todos ellos de diferentes lugares y las listas de los rescatados se hicieron bajo el pánico de la catástrofe. No es sorprendente que fuera imposible identificar a cada persona. En la ciudad de Halifax, en Nueva Escocia, Canadá, se encuentra el cementerio de Fairview. Allí se encuentran enterradas más de 100 víctimas del Titanic. Unos 30 de ellos nunca tuvieron nombres. Sorprendentemente, las investigaciones siguen en curso. En 2008, por ejemplo, una de estas tumbas finalmente obtuvo su nombre. Extensas pruebas de ADN y una búsqueda genealógica mundial ayudaron a identificar el cuerpo de un bebé de 19 meses. Los restos sin nombre, 96 años después, han recuperado su nombre. Sidney Leslie Goodwin. Muy pocos botes salvavidas Cuando se diseña un vehículo de transporte, se presta gran atención a la seguridad de los pasajeros. Los ingenieros y diseñadores hacen todo lo posible para asegurar que se pueda salvar el mayor número posible de personas en caso de accidente. Pero, en el caso del Titanic, algo salió mal. Muy mal. Cuando fue inaugurado, el Titanic era el barco más grande del mundo. Podría albergar un total de 3,547 personas. Es una cifra increíble. Afortunadamente, cuando el Titanic realizó su primer viaje, había menos gente a bordo. Según datos oficiales, había 2,224 pasajeros registrados. Y ahora hablaremos de lo más interesante. El plan original era que el Titanic llevara 48 botes salvavidas. Sin embargo, los propietarios del transatlántico insistieron en que su número se redujera a 20. La capacidad de cada bote salvavidas era de unas 60 personas. Un simple cálculo matemático nos permite descubrir que solo 1,200 personas podrían haber sido salvadas. Solo un poco más de la mitad de los pasajeros. ¿Por qué no se instalaron más botes salvavidas? La razón oficial es que habrían ocupado demasiado espacio en la cubierta, habrían interferido con la caminata y habrían tapado la hermosa vista del océano. De esta manera, la apariencia y las comodidades fueron puestas por encima de la seguridad de las personas. Para ser justos, la nave era considerada insumergible. Nadie esperaba que se hundieran tan fácilmente. Todos pensaban que incluso con daños, el Titanic podría mantenerse a flote durante mucho tiempo. Es decir, la evacuación inmediata y simultánea de todos los pasajeros no se consideraba como una situación posible. Se canceló el simulacro Existen los simulacros para el uso de los botes salvavidas. La tripulación perfecciona en la práctica las habilidades de preparación de los botes, su lanzamiento y control. Además, los pasajeros se preparan para una posible evacuación. Aprenden a evacuar en un ambiente tranquilo. Y en caso de emergencia, entienden mejor cómo comportarse y tienen menos pánico. Lo ideal es que estos ejercicios se realicen una vez a la semana. El Titanic zarpó el 10 de abril, así que no es sorprendente que el ejercicio estuviera programado para el 14 de abril. Pero, por alguna misteriosa razón, fue cancelado. Hasta hoy, nadie sabe por qué el capitán Smith decidió no realizarlo. Tal vez estaba demasiado confiado. O tal vez pensó que como solo faltaban 3 días de viaje, no era necesario. De cualquier manera, esa decisión les costó la vida a muchas personas. Los pasajeros, al igual que la tripulación, no estaban preparados para una evacuación de emergencia. Por eso, algunos botes diseñados para 60 personas, en algunos casos, fueron lanzados con solo la mitad del cupo. Los músicos tocaron hasta el final A pesar de que el Titanic tenía un tamaño y una capacidad asombrosas, también resaltaba por su decoración interior. Salones lujosamente amueblados, salas de lectura, de fumadores y de gimnasia. Todo esto estaba al servicio de los pasajeros de primera clase. La tripulación incluía un gran número de cocineros, camareros, panaderos y, por supuesto, músicos. 8 personas, para ser exactos. A continuación, citamos a un pasajero de segunda clase que tuvo la suerte de escapar del Titanic. Muchos actos valientes se realizaron esa noche, pero ninguno fue más valiente que lo que hicieron los hombres que tocaban música minuto a minuto mientras el barco se hundía silenciosamente en el mar. A pesar del miedo, los problemas y el pánico, a pesar de entender que su vida estaba a punto de llegar a su final, estos valientes hombres sostenían sus instrumentos en sus manos y seguían tocando. Hasta el final, hasta el último segundo. Sabían que la música calmaba a la gente, hacía que la tragedia fuera menos terrible, y por lo tanto, no podían detenerse. Ninguno de los ocho músicos sobrevivió. Solo se encontraron tres cuerpos. El más joven de ellos tenía solo 21 años. El Titanic pudo haberse salvado David Blair es un hombre con mucha suerte. Se suponía que debía ser el segundo asistente del capitán del Titanic, pero en el último segundo fue retirado. Este incidente le salvó la vida, lo que debió haberlo hecho increíblemente feliz. Pero algo ensombreció su alegría, porque quizás era la única persona que podía salvar el Titanic. ¿Cómo? Hace 100 años, las naves no estaban equipadas con tecnología inteligente y avanzada como hoy en día. Para ver una amenaza en el horizonte, la gente tenía que mantener los ojos abiertos. Los binoculares eran de gran ayuda. Pero aquí está el problema. La tripulación del Titanic no tenía acceso al casillero donde se guardaban los binoculares, porque David Blair era responsable de las llaves. Al abandonar el barco antes de zarpar, simplemente olvidó devolver la llave a su reemplazo. La dejó en su bolsillo. Si la tripulación hubiera tenido acceso a los prismáticos, habrían notado el iceberg con antelación. La nave habría tenido tiempo de cambiar de rumbo. Cientos de personas hubieran permanecido con vida, pero el Titanic parecía traer la mala suerte. Una serie de coincidencias y errores condujeron al desastre, un destino del que no pudo escapar. Miss Insumergible A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, White Star Line era considerada la mayor compañía de transporte marítimo del mundo. En 1907, sus propietarios decidieron construir tres enormes transatlánticos. Como habrás adivinado, el Titanic era uno de ellos. Otro de los barcos era el Olympic y el tercero era Gigantic, pero más tarde fue rebautizado como Britannic. No importaba los enormes y lujosos que eran estos increíbles barcos, todas sus historias terminaron en tragedia. Estos tres son considerados, con razón, los barcos más famosos de la historia. Muchos libros y películas están dedicados a ellos, pero hay algo que tienen en común, o para ser precisos, alguien. Violet Constance Jessop. Nacida en Argentina, esta simple azafata marítima es conocida como Miss Insumergible. El 20 de septiembre de 1911, el barco Olympic se estrelló con el crucero Hawk. El incidente, afortunadamente, no dejó víctimas. Violet estaba a bordo del transatlántico en ese momento. Cuando el Titanic chocó con el iceberg, ella también estaba a bordo. Por suerte, pudo ocupar un lugar en el bote salvavidas. Y finalmente, durante la Primera Guerra Mundial, Violet sirvió como enfermera en la Cruz Roja Británica. Fue enviada a bordo del Britannic, que entonces era un barco hospital. El 21 de noviembre de 1916, el enorme barco se estrelló contra una mina, pero Violet sobrevivió al accidente. ¿Ya entiendes por qué es Miss Insumergible? Por cierto, la mujer originalmente no quería trabajar para White Star Line, pero sus amigos la convencieron de que trabajara en el Titanic, asegurándole que sería una gran recomendación en el futuro. No podemos decidir si Violet Constance Jessop tiene suerte o no, pero sabemos que esta serie de incidentes tienen algo de misterioso y curioso. Los ingenieros no sobrevivieron Hoy ya hemos hablado del gran número de tripulantes a bordo del Titanic. Ahora nos detendremos en este hecho con un poco más de detalle, y al mismo tiempo rendiremos homenaje a las personas que hicieron todo lo posible para salvar a otros. Cerca de 900 miembros de la tripulación trabajaban en el Titanic. Menos de una tercera parte sobrevivió. Entre las víctimas se encuentran todos los ingenieros. Eso es porque simplemente no tuvieron tiempo de salvar sus vidas. 25 ingenieros, 6 ingenieros eléctricos, 2 trabajadores de la sala de calderas, un plomero y un oficinista. Mientras había pánico en la cubierta y el aire estaba empapado de miedo, ellos se quedaron abajo en las salas de calderas. Era necesario mantenerlas en funcionamiento para que hubiera electricidad, para que las bombas siguieran bombeando el agua. La lucha no era por la vida, sino contra la muerte, por cada centímetro del barco. Los técnicos no querían rendirse, y muy probablemente, la mayoría de ellos no sabían que solo estaban retrasando el desastre y que no era posible prevenirlo. Sin embargo, estas personas siguen siendo un ejemplo de coraje, valentía y devoción. En la ciudad de Southampton, en la costa sur de Gran Bretaña, hay un monumento en su honor. Eso es todo por hoy. ¡Hasta pronto!